cómo crear una tabla de clasificación antes de nada vamos a ver el resultado final quedaría una cosa así aquí estaría la puntuación total pero podemos ver por prueba o evento por ejemplo 110 metros estos son los resultados de cada persona en esta prueba podemos también hacer clic sobre cada persona y ver la puntuación de cada prueba luego vemos más detalles aquí están las instrucciones dejaré el enlace a la descripción del vídeo necesitamos una cuenta de google y luego vamos a hacer clic en esta plantilla en que bueno esto está en inglés en this template hacemos una copia y nos va a llevar a google sheet lo que está en la fila 1 no se puede modificar si no practicamos la plantilla en la fila 2 colocamos el tipo de evento que sea el tipo de prueba ustedes ya saben en la fila 3 una descripción en la fila 4 pueden colocar un enlace que lleven una fotografía en la fila 5 es un enlace de información vamos a probar para que vean por ejemplo el que hay de ejemplo valga la redundancia lleva la wikipedia la columna a están los competidores en la columna ve a partir de la fila 6 se pueden colocar enlaces que lleva una imagen del competidor aunque en realidad claro puede ser cualquier imagen esa imagen sería la que aparecería en este circulito la demo en el primer competidor tiene una imagen suya la segunda han puesto la bandera del país no tiene mucha más historia en cada columna se van colocando las puntuaciones de cada persona una vez tengamos todo relleno vamos a ir a archivo compartir publicar en la web le damos a publicar le damos a aceptar después vamos a obtener el link este es el enlace ya donde vamos a ver la tabla de líderes o de puntuación voy a cambiar algo para que vean que funciona y a poner ahí de súper líder se me ha olvidado decir antes que es importante en la opción de compartir pública en la web tener esta casilla marcada para que los cambios se guarden automáticamente para que se vean reflejado automáticamente mejor dicho los cambios dicen aquí que pueden tardar unos 5 minutos bueno pues ya hemos visto una forma fácil atractiva de crear lo que son tablas de puntuación pero que os haya gustado apoyarme con un like si podéis también dejar un comentario un saludo y buen día chao chao